¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así sentiste la llama Se fue formando esta hoguera Que me está quemando el alma Así llegaste a mi vida Así sentiste la llama Se fue formando esta hoguera Que me está quemando el alma ¡Suscríbete al canal! Hoy que llegaste a mi vida Hoy que ya tengo tus besos Te cruzaste en mi camino Y alumbraste en mi sendero Por eso quiero muchacha Que me des tu corazón Y para llevarte conmigo Tú eres mi único amor Amor de mi vida Así llegaste a mi vida Así sentiste la llama Se fue formando esta hoguera Que me está quemando el alma Así llegaste a mi vida Así sentiste la llama Se fue formando esta hoguera Que me está quemando el alma ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Muy, muy, muy buen día!